Fernando Alonso Mecánicos españoles Nos comemos un mojón Cuando el motor se rompía Los franceses conseguían Arreglarlo en un piz-plaz Y un español le diría Esta pieza hay que medirla Y hasta el jueves no va a estar A Fernando le arreglaron El motor y los alerones Un domingo al San Marino Y aquí le dirían Chulo Alfa bueno de Pórculo Que los domingos no abrimos Los mecánicos de Alonso Los domingos sin trabajar Y un español en domingo Está libre hasta de mar Para evitar accidentes Los franceses son prudentes Y el presupuesto no ahorran Y en España bastaría Una placa que pondría Papá, cuidado, no corran Mientras que el campeón del mundo Cambia ruedas seis segundos Con precisión sobrehumana Tú llevas un R5 Pa' ponerle un espejito Y te tarda seis semanas Si Fernando pierde aceite Su mecánico se pone Y del tirón lo soluciona Y aquí tú pierdes aceite Y el mecánico te dice Hasta luego, maricona ¡Gracias!